hola y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de star citizen hoy vamos a hacer una pequeña misión de exploración ha llegado a mis oídos que en jela en los estereos de jela hubo un enfrentamiento entre dos starfare y la mayor parte de su botín ha quedado flotando alrededor entonces vamos a ir hasta yela y a ver qué nos encontramos un poquito y a ver que ya vamos alto nos vamos a yela como veis estamos en la x avengers stalker como veis ya llegamos ayer la y si mi información no está mal en esta dirección para encontrarnos los restos de la batalla entonces a ver mientras podemos echar un vistazo esto es ya los estereos de llegar mira ahí están las la dirección de las naves dos kilómetros de cercanos vemos que han quedado completamente destrozadas vamos a aparcar por aquí y nos bajamos a explorar los restos a ver que nos podemos encontrar por aquí vamos a ir a la calle a abrir el exterior vámonos Vale Vale, estas cajas verdes Son las que tienen loot Y hay dos tipos Hay de las que tienen objetos para coger Como es este caso Ah, bueno, las de Penis creo que no funcionan No, las de Penis De momento no dejan coger nada Vale, que más hay por aquí Vale, en esa dirección veo más Más lucecitas Pues hay dos tipos Las que tienen puros o alcohol Que te dan alfogueses Y otros que tienen armas Este creo que es de armas Y también está vacío ¿Qué pasa? Vale Aquí hay una de whisky Vale Como veréis A ver, ahora mismo tengo Trece mil ciento setenta Alfa ueces Trece mil ciento setenta Vale, cojo una Y paso a tener Trece mil seiscientos noventa y cinco Vale Entonces, como veis Esto nos da Dinerito Algo comprarnos trajes O O armas O municiones O cosas de esas Vale, y otra cajita Vamos a ver Vamos a ver No traigo arma, ¿no? No, solo traigo la pistola de siempre Y la tenemos siempre Vale, aquí tenemos una Bueno, escopeta Bueno, pues Vamos a mirar más para allí Y si no Vamos a entrar A los restos de las naves A ver qué nos podemos encontrar dentro Si hay más objetos O Qué puede haber dentro Igual está llena de cadáveres No lo creo Aquí hay Aquí hay un poco de nada Bueno, pues vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La entrada interna Algo verde Eso va a ser Para escuchar No Journey Entry Vale, es una entrada Del Journey Vale, que debe ser esta Headwals Recovery.com Vale, entonces aquí nos cuenta Como una pequeña historia Esto más se habla Algo para traducirlo Luego si lo encuentro Lo pondré ahí Encontro algún sitio Donde esté traducido Lo pondré ahí En los comentarios Esto que es Esto es una tablet d'inventario Ahora sí Esto es una tablet d'inventario Ahora sí Esto también Bueno, pues vamos Vamos para arriba Si no mal no recuerda A Starzare Minjor Ten cuidado con tu cabeza Sí, la verdad es que estos pasillos Son algo pequeñitos Creo que por aquí Sí, por aquí se iba Al centro de control Bueno, donde se pilota la nave Pero parece que no hay nada Si llega el capitán Vamos para allá Aquí faltan las Cápsulas de escape Se ve que Escaparon antes de De la fatalidad Por aquí creo que se iba A ver Por aquí se subió Por el otro lado se bajaba Vale, vamos a ir Para arriba Por aquí No se sube más No, no me subes Por aquí creo que está la zona Camarote del capitán Y mira, esto es Aquí hay algo Aquí es donde comen Bueno, la cocina y todo eso Vale Entre entrada Heclark Recobricón Esto es el Donde vive el capitán Aquí hay otra Matra de P. Seraphion Vale, parece que aquí en el interior Solo es Para los journey Entre esos Vamos a bajar Ahora vamos a bajar Aquí ya no vamos A ninguna parte Y por aquí Parece que se va para afuera Pero hay una luz azul Vamos a ver que es eso Vale, esto es aquí Donde está el motor principal Que está que echa chispas Aquí no se dejaron nada Aquí no se dejaron nada Y a ver aquí Motor Hecha chispas Esperamos que no haga daño Tampoco se dejaron nada Y aquí falta una cápsula de escape Y tampoco hay nada Entonces nada Saldríamos con fuera Y vamos a ver la otra A ver si tiene nada Esto es una nave destruida Esto es una nave destruida Bueno, vamos entonces a ir A la otra Vamos a pasar por cajitas A ver si nos dan algo nuevo Esta sigue vacía No lo parece Sí Esta No sería la de los Venice No, esto es la de Whisky, Whisky Bienvenido sean al Vale, parece que coges dos Escopeta Esto es munición Ahí hay un arma más larga A ver si es un sniper Siempre está bien Pues sí Parece que sí Esos negros Bueno, vamos a entrar A esta otra nave A ver qué más Sin esto sí que se dejaron algo Además de las comunicaciones Esto es como antes Una tabla de esas Está de la nave Tengo como unos pitidos Yo creo que eso va a ser Cuando estoy cerca De las tablets Estas que te dan información No, porque aquí no veo Aquí no veo nada Vale, igual era arriba Yo ya el sonido igual Sí, emiten sonido las tablets estas Las que te dan las entradas del Journey Vale, otra Ah, freu Recobricom Vale Seguimos buscando Seguimos para arriba Por arriba de todo Ya se escucha Ya se escucha Sonidito Este ya no es enciende Va a tener poca batería A ver Ese tono La cocina Parece que nada No hay los pitidos Aquí hay otros De J. Freun Que será hermano De J. Freun Que será hermano de la Freun Me imagino Vale, aquí es el camarote No hace nada más Que será hermano de la Freun Que será hermano de la Freun Que será hermano de la Freun Para allá no puedo ir Tengo que volver para atrás Entra justito Parece Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si acaso son los motores Dejaron algo Que no lo creo No hay ningún pitido Ahora sí Aquí Vale, pues Temo yo Entonces hay uno Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Si no me he perdido ninguno Hay siete Coms de estos Para recuperar Aquí sí que ya no creo que haya nada Vamos a tirar salida Ya hemos oído Bueno, pues Ya está explorado Estuvo bien Está bonito el sitio para verlo Está guay Y según encima Estas cajitas Nos dan cositas Otra vez el sniper Y aquí Los pennies Que no se podían coger Una pena Me gustaría llevar un big penny Pues nada Aquí lo vamos a dejar por hoy Chicos Espero que os haya gustado La exploración Y ya sabéis Para más vídeos de Star Citizen Aquí estaremos Venga Hasta luego Adiós Gracias.